A bailar, a bailar, a bailar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Volando en el cielo va, la paloma que dejó El nido de su presencia igual que mi corazón Volando en el cielo va, la paloma que dejó El nido de su presencia igual que mi corazón Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Solitario estará el nido sin la paloma Pero tiene la esperanza de que pronto va a regresar Solitario estará el nido sin la paloma Pero tiene la esperanza de que pronto va a regresar Y nos vamos con choritos Así no vas ¡Máilalo! 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 Gracias.